Televisa presenta Para enseñar, para eso le pagan Ustedes tampoco se tendrían que dejar Díganle al maestro que nos explique otra vez el tema Díganselo Sí, Ángel tiene razón, nos tiene que enseñar Es su obligación Díganlo, profe, otra vez Ya basta, guarda el silencio El resto de tus compañeros ya saben el tema de tantas veces que he tenido que repetirlo por tu culpa Ya estoy cansado de que siempre cuestiones mi autoridad Así que salte de mi clase y no regreses Da por reprobada mi materia ¡Te salgas! Prefiero tronar la materia que soportar a un imbécil como usted Dígame en qué le puedo ayudar, señora directora Tuve que venir a verla porque ya van varias veces que le pido que vaya a la escuela para hablar de Ángel Y usted no va ¿Para qué? Si ya sé lo que me va a decir ¿Ahora qué hizo mi hijo? Trató de poner a su grupo en contra del maestro Lo peor de todo es que lo insultó directamente El maestro no lo volverá a recibir en su clase Por eso vine a hablar con usted con urgencia Ángel está fuera de control Y tiene que hacer algo para que su hijo tome el buen camino antes de que sea demasiado tarde ¿Usted cree que no lo he hecho? Pero Ángel no me escucha Pues se tiene que hacer escuchar Ayudarle a comprender a Ángel que no está bien Y que puede acabar mal He tratado, pero no he conseguido nada Mi hijo no escucha a nadie y quiere imponerse sin importarle a quién le falta el respeto Señora, dígame la verdad ¿Su hijo le pega? Aún no Pero ha estado a punto de hacerlo Veo con preocupación que el comportamiento de Ángel se le está saliendo de las manos Tiene que buscar ayuda inmediatamente He tratado de todo, pero mi hijo cada vez se pone más agresivo conmigo Me grita, me insulta Y hasta ha llegado a romper adornos en la casa Bueno, ¿y el papá de Ángel qué dice? Mi marido se fue de la casa por otra mujer y nunca más lo volvimos a ver Yo he tratado de educar a Ángel sola, pero Desde que su papá se fue es como si mi hijo no conociera el respeto Pues no está sola Yo voy a hacer todo lo posible para que Ángel se supere y deje atrás toda esa agresión que tiene ¿Y por qué lo haría? Nadie quiere estar cerca de mi hijo por su forma de ser Porque yo sé que Ángel tiene potencial Y por eso no voy a expulsarlo de la escuela Porque no pienso darme por vencida Gracias por creer en mi hijo Y tiene razón Voy a buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde para él ¿Dónde estabas? Por ahí, dando la vuelta ¿Por? Porque te estaba esperando para hablar contigo Su directora vino a verme Uy, de seguro vino de chismosa, ¿verdad? Vino porque está preocupada por ti y queremos ayudarte ¿Y según ustedes cómo? Pues llevándote a un psicólogo para que aprendas a controlar tus arrebatos Yo no estoy loco No, nadie está diciendo que estés loco, mi amor Tú también te quieres deshacer de mí, ¿verdad? ¿Me quieres mandar a un manicomio para jamás volverme a ver? Claro que no, hijo Yo lo que quiero es ayudarte, por favor, no te No voy a ir a ver a nadie Antes Fíjate bien lo que estás haciendo, Ángel Es la cuarta vez que me levantas la mano ¿Eso es lo que quieres? ¿Pegarme? Pues tú tienes la culpa Siempre me provocas Y te voy diciendo Hazle como quieras Pero yo no voy a ir a ver a ningún loquero ¿Entendido? Espérate, mi puerquito Solo quiero saber de qué es tu torta No, no me hagas nada Todo depende de lo que traigas ¿Qué mugre tu mamá? Otra vez te mandó torta de huevo y sabes que no me gusta Le dije, pero no había más ¿Y qué? ¿Además es tonta o qué? Porque me purga que envuelvan tus tortas en servilletas porque se pega el pan También le dije, pero... No me importa y para que aprendas que aquí al que las puede soy yo Ángel, por favor, suéltame, Ángel, no Ángel, ya le va a dar su baño al puerquito Ángel, no No, por favor, Ángel Ángel, no Ángel, no Ángel, no Ángel Ángel, Ángel, no puedes Ya párale, Ángel Vas a ahogar a Mariano Párale Ángel, dale permiso Ángel, por Dios santo, ¿qué estás haciendo? Suelta inmediatamente a tu compañero ¿Qué está pasando? Reacciona, reacciona ¿Qué has hecho? Así se está haciendo, es el puerquito Ya, Ángel Reacciona Voy a llamar a una ambulancia Con permiso, niños Reacciona, despierta Reacciona Reacciona, despierta Mariano Mariano Voy Voy, voy, voy ¿Sí? Aquí vive el joven Ángel Dupeirón Sí, es mi hijo ¿Pasa algo? Tenemos que hablar con su hijo, Zeno Llámelo, por favor Está en su cuarto, ahorita voy por él Ángel, ¿qué fue lo que hiciste? La policía está preguntando por ti Solo era un juego Pero Mariano no aguantó y ¿Qué pasó, hijo? Solo era un juego, mamá Por favor, no me entregues Te lo suplico Mira, lo que hayas hecho Lo vamos a enfrentar juntos, mi amor Pero no tienes que... ¿Usted qué hace aquí? No puede pasar Sálgase Señora, no podemos esperar más Nos tenemos que llevar a su hijo ¿Se murió? ¿Mariano se murió? No Pero estás acusado de tentativa de asesinato Mi hijo no es un asesino Eso lo decidirá un juez Ahora usted y su hijo nos tienen que acompañar Lo que hiciste fue muy grave Pensaste que el bullying es un juego Pero no es así Yo no quise hacerle daño a Mariano No era mi intención Pero lo hiciste Por suerte a tu compañero ya salió del coma Pero le causaste daños severos en el cerebro Por la falta de oxígeno al tratar de ahogarlo Le suplico que no me mande a la cárcel Por favor, no quiero ir ahí Apenas tienes 12 años Y no irás a prisión Pero después de haber analizado este caso Y recaudar testimonios de tu violencia Con compañeros, maestros y hasta de tu madre He decidido dar un ejemplo contigo ¿Qué va a pasarme? Estarás excluido en un centro de internamiento Para adolescentes por 5 años A partir de este momento No, mamá, no quiero irme ahí No dejes que me lleves Perdóname, mi amor Pero es lo mejor para ti Ángela, ánimo Todo va a estar bien Tienes que venir con nosotros Vas a estar bien No me diste, mamá Cállate Te dije que te callaras Que queremos dormir Es que es mi primera noche aquí Pues más vale que te vayas acostumbrando Y déjale estar de chillona Que aquí no nos gustan las nenas ¿Qué se me hace que por ser el nuevo y tan chillón Vamos a ser nuestro puerquito Para que veas quién es tu padre Ya duérmete Por fin, mi amor Por fin sales de este lugar Fue muy difícil para mí Pero ya acabó A partir de hoy Soy libre Pude superarlo gracias a ti Que viniste a verme todos los días No te iba a dejar solo Eres mi hijo y te amo Pero ya no hablemos de eso Disfruta de tu nueva vida Y de tu libertad Esta es tu nueva casa, mi amor Está muy bonita Pero no era necesario que nos cambiáramos Sí lo era Aquí nadie te conoce ni sabe lo que pasó Ahora tú tienes que continuar con tu vida Y seguirte preparando para conseguir tus metas, hijo Sí, mamá Los cinco años que estuve en el centro de internamiento No fue tiempo perdido Terminé la secundaria y llegué hasta segundo de prepa Y con muy buenas calificaciones Por eso no fue difícil escribirte en un buen colegio A pesar de que ya empezó el curso Mañana empiezas clases Fue muy difícil todo lo que pasé Pero bueno, las cosas ocurren por algo, ¿no? Tú ya tienes tu casa y has progresado Y tú eres muy diferente Te convertiste en un excelente estudiante Y en un muy buen muchacho Lamento tanto que nosotros te lleváramos al punto En que terminaras internado en ese centro No, mamá Tú no tienes la culpa de nada Fui yo quien no supo manejar la frustración De que mi papá nos abandonara Pero ya, todo ese enojo quedó atrás Y nunca más cargaré con ese resentimiento Y a partir de hoy Le doy una nueva oportunidad Y es como si viviera en el segundo cielo Y todo esto Lo elevamos al exponente N Nos dará como resultado A Muy bien, Ángel, te felicito Lo hiciste muy bien Pásate el lugar, por favor Bueno, chicos, antes de que se vayan Quiero decirles que tienen que tener resueltos Sus ejercicios de la página 86 del libro Nos vemos la próxima clase Hola Soy Pili Hola Yo Ángel Ay, perdona que te moleste Pero se ve que sabes un buen de mate Y la verdad yo soy pésima ¿Me podrías enseñar? Por supuesto Cuando quieras Si te parece Nos vamos mañana en mi casa Esta es mi dirección Y también te anoto mi celular Para que estemos en contacto Bueno Ok Bye Ahí nos vemos Bye Hola, ma Hola, mi amor ¿Cómo te fue? Súper bien Fue un día increíble Qué bueno Pero cuéntamelo todo Yo te veo a ti muy feliz, ¿eh? ¿Y cómo no iba a estarlo Si me hice amigo de la niña más guapa del salón? Si la vieras Pili es un ángel Qué bueno que mi ángel ya encontró a su ángel Ayúdame a poner la mesa en el cielo No sé cómo le haces Pero a ti te entiendo más que al profesor Solo espero que no sea la última vez Que te tenga que explicar Para verte fuera de la prepa Yo también lo espero Pero no es necesario que nos veamos por mate Si quieres podemos ser amigos Justo te lo iba a pedir Nada me daría más gusto que conocerte mejor Chicos, se acerca el concurso intercolegial de matemáticas Y nos van a tener que representar internacionalmente Así es que tendremos que hacer una selección ¿Por qué? Si todos sabemos que ángel es el mejor en mate Sí, sí, sí Ángel, ¿tú qué opinas? Pues por mí está bien Bueno, pues no se diga más Tú nos vas a representar Y estoy segura que vas a ser un extraordinario papel Toma Gracias Oye, gracias por hacer esta reunión Pero no era para tanto Ay, ¿cómo no? De seguro le vas a ganar a las otras escuelas Para que representes a México Esto lo tenemos que festejar Ay, vente, vamos a jugar con ellos No, no, mejor no Prefiero no meterme a la alberca ¿Y eso? Es que... Es que no sé nadar Ay, bueno, de todas maneras Ponte el traje de baño Para que nos sentemos en el agua No, aquí estoy bien Gracias Bueno Qué mal Pero espero Que a esto no me digas que no Escribí esto para ti Pensaba en dártela más tarde Pero no me pude aguantar Te la voy a dar Pero con una condición ¿Cuál? Que la leas hasta que estés en tu casa Te lo prometo No la leeré hasta que esté en mi casa El haberte conocido Ha sido para mí una gran experiencia Es descubrir cosas nuevas Cosas que ya existían Y que no sabía ver Desde que te conocí Hasta el más mínimo detalle Es maravilloso para mí Es despertar Y sentir que el sol brilla más que nunca Que las flores tienen un aroma más intenso Y que la risa de un niño Es una bella melodía El que estés en mi vida Es como haber encontrado Como tú dices El segundo cielo ¿Todavía no te duermes? No puedo, ma La carta que me escribió Pili Me tiene muy emocionado Ya lo sé, hijo Pero la has leído como 20 veces Y la leería otras mil veces más Quiero recordar cada palabra Y cada letra que está aquí Me da gusto verte tan feliz Te lo mereces Después de lo que viviste En el centro de internamiento Ya no hablemos de eso, ma No quiero recordarlo Ay, tienes razón Ahora no importa el pasado Lo que importa es el presente Sí, mamá La vida me dio una segunda oportunidad Y es como si viviera En el segundo cielo Señorita Aquí la buscan No sabía que te gustaran tanto las flores No sabía que ibas a venir No podía dejar pasar más tiempo Después de que leí tu carta Ay, espero que no hayas pensado Que me estoy lanzando grueso Para nada Me encantó Ni pude dormir pensando en ella Y quiero responder a tus palabras Pero en persona Mirándote a los ojos Para decirte que cuando estoy contigo No existe nada más Que solo somos tú y yo Y que pareciera que el mundo es nuestro Y que eso me hace feliz Muy feliz Porque te amo, Pili Te amo con todo mi corazón ¡Gracias! 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 Así que a partir de hoy Ángel y yo somos novios ¡Qué bueno, mi amor! ¡Felicidades! Así que tú eres Quien me va a quitar el cariño de mi princesa Para nada, señor Ambos compartiremos el amor de Pili Es tan increíble Que nos puede querer a los dos En eso tienes razón Mi hija es única Así que Te le cargo mucho Cuente con ello Todos los días me dedicaré a hacerla feliz Yo con que tenga esa sonrisa que tiene ahora Nos conformamos, ¿verdad, mi amor? ¿Sí? Se ve radiante No sabes el gusto que me da conocerte Ángel me ha hablado tanto de ti Que es como si te conociera desde siempre Bueno, espero que le haya hablado bien No te imaginas Dice cosas maravillosas de ti Y más ahora que ya son novios Y no me equivoqué en nada de lo que te dije Pili es increíble Espero que siempre sean felices como lo son ahora, mi amor Y así será, señora Su hijo le hace honor a su nombre Porque es un ángel que nunca va a dejar escapar Bueno, ya están diciendo cosas muy bonitas de mí Pero ya tenemos que irnos al cine porque no llegamos Solo venimos a que conocieras a Pili, ma Pues no los entretengo más Se divierten mucho, mi amor Dice a ver ¿Qué? Bueno, ya están en la parte de mi amor